Llegó el momento de comenzar de nuevo. Mi nombre es Jorge Infante. El 4 de julio... Quiero proponeros que nos unamos y luchemos juntos contra las injusticias. Descubrirás... ¡Tirad las armas! A la nueva Sarah Reeves... Se ha convertido usted en la propietaria de una magnífica boleta. Bandolera. El 4 de julio.